Hello students, how are you today? El día de hoy vamos a escuchar una historia de unos caballos que se llama Doving and Dancer, pero antes le vamos a poner nombre a estos lugares. Stable, Jumping Field, Country Fair and Farm. Bueno, aquí tenemos Country Fair, la feria del pueblo, del campo, tenemos The Farm, la granja, The Stable, el establo de caballos, and Jumping Field, el campo para donde saltan los caballos, donde ellos tienen sus competencias. Entonces vamos a escuchar esta historia y ustedes siguen la lectura. Track 16. Story. Dobbin and Dancer. Part 1. Dobbin loves the county fair. There is so much to do and see there. Jeff puts him in a stall with some other horses. Now you just stay here and chat with the other horses, and I'll come and get you at a quarter past two for the plowing contest, Jeff tells him, giving him a nice big juicy carrot. He looks like a nice human, the horse next to Dobbin remarks. Oh, he is. We're great pals, Dobbin tells the horse as soon as he finishes his carrot. My name's Dobbin, by the way. I'm Dancer. Pleased to meet you. Nice meeting you too, Dobbin replies. Are you in a contest? I'm in the show jumping contest at 3.30. That's Sally, my human, over there eating cotton candy. Very good. Bueno, esta fue la primera historia en donde estos caballos se conocen y platican sobre sus dueños. Ahora nos vamos a ir a su practice book en la página 36. Y vamos a escribirle los nombres de los personajes. Aquí tenemos a los dueños y a los caballos. Van a ver en la primera parte de la historia cuáles son sus nombres. Y después van a ayudar a los caballos para que lleguen a sus concursos. Dobby, Ryan y aquí están sus concursos. Van a llegar a ellos. Van a responder, what time is the plowing contest? It's at y ponen la hora. What time is the jumping contest? It's at y ponen la hora. La hora está en la lectura. Las deben de buscar y escribir ahí el la hora. Eso es todo por la actividad del día de hoy. Thank you very much and see you in the next video. Bye.